Hoy presente con la... Vamos a iniciar, jóvenes, menos blan, 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 y nos vamos en la música. Cuatro millones de visitas tiene este tema. Esto es Colombia. A final del acordeón, mi compadre. Aniceto. Aniceto Molina. Desde México. A Colombia. Y desde el cielo. Hasta México. El movimiento sin dedo. Este es Colombia con sonido en la... ¡Catanga! ¡Ay, pata! Salud para Ebran. Etan. Mora Forever. Piedras negras. Solo para niños sin amor con la... ¡Catanga! Chat, 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 changa. ¡Ay, ay, ay! ¡La cubia campanera, exito de la...! Ya llegó la banda, niños Apocalipsis Derectamente te hago La pilco Las calas, oye, siempre con la Para Daniel Y el Berry Puro Mangel Indel Desde el Peñón de los Baños Colombia chiquita, cola Dejen de tocar Niño maldito se viene a reportar Budi Bandita Cáscaras, Connie y Cepillo La costa chica y la costa grande de Guerrero Aquí está la República Sonidera TV Las cámaras del sabor con la chanda Movimiento negra, movimiento Para la dinastía Maya El Galvici El Batista El famoso Morado Siempre Siempre Paña, paña, paña Dale, dale Changa 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 Rima y sabor Rima y sabor Venga ese sabor Venga ese mismo con la Changa Changa Palavento Palavento Manía Tlaxcala Sencillo 7-7 Cruz Rana Traviesos Quediques Quiriques Chúntaros Ese Johnny Oaxacos Caro Coñito Coquito Hermanitos Vázquez Luisito Malditos Banques Sapo LTH El Tarzán Los cuatro Fantásticos Niños de Cristal La Tusa Y la China Y dice Ya llegó la campanera Ya llegó la campanera Ya llegó el amigo roco Guerreros de la Reborba Sacatlán de las mazanas Con la Changa La banda del poblado Con el Tortas Teoplichis Pulgar Ese Chino Que bonita gorra De la Fleximanía Fleximanía Y la Changa Ella es peligrosa Con su movimiento En cadera Que a los hombres Se agarren Tentando las tejas Ella quiere bailar De guerrero Porque saben que son Los pechos de obreros La costa chica La costa chica Y la costa grande De guerrero Hay una invitación Diecisiete de septiembre La chica Mister Choki Sonido misterioso Completamente gratis Colonia Guerrero Desde Yancos Las Jalaipita La comisión organizadora Y sonido La Que se oye el acordeón Que llore el acordeón Que llore Mira nomás Que acordeón Esta es Las Cumbias Colombianas Con sonido Al lado Changa Ay, ay, ay Para Carlita Mireli Princesita Forever Magos de la noche Dandy Arielito Freddy Moro Rally El amigo Primitivo Sergio Choki San Justina Ecatepecola Está agonizando Salud Para los hermanos Sánchez Acuipilco Acuipilco Tlaxcala Hermano Sánchez Con la Chachachanga Para el sonido Quimera De los hermanos Martínez Toda la banda De San Hipólito Que se encuentran En la feria 20-23 Un chagazo Changa Las cámaras De El Guapo TV Y República Sonidera TV Esta noche Con la Changa 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 Estaba grabando El compacto Uno de sonido Changa 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 Y le aguanten A la campanera Un changazo Hasta el reclusorio Norte Unidad de México Y Torres Changa 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 Quiere bailar Por todas las costas De Guerrero Porque saben que son Las costas de Chimiamero En la costa chica Y en la costa grande La negra Con la rueda De chuca A la campanera En la costa chica Y en la costa grande Arrejo la llegada Organización Comigalletas Freezer Chicken Chucho Dímelo a mi Chema Erwin Ganso Su amorcito Susi Con la Changa Changa Estagonizando Chachachachachanga Continuamos Fondo Música En la Changa Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas De la música grabada